Hola que tal amigos, welcome back to my channel Finally, si si, yo se que he pasado bastante tiempo desde que monté mi ultimo video, pero bueno Ustedes saben, trae una cosa a la pandemia, este 2020, que uno no termina de saber que es lo que es Y bueno, ya esta a punto de terminarse el 2020, y por eso vine a hacer este video Hoy le traigo mis motivos en por qué las mujeres lideraron este 2020 Tanto en lo bueno, como en lo malo también, o en lo triste, no sé, pero bueno Antes de comenzar este video, espero que te suscribas, le des like, compartas, comentes Se lo recomiendas, le eches el vainón a otro, tú me entiendes, bueno pues Dame una ayudadita Y bueno, luego de esa ayudadita arrancamos con este video En la razón número uno de por qué las mujeres lideraron este 2020 Bueno, me tengo que ir a lo que muchos llaman la clausura de lo que era la antigua normalidad O la clausura del antiguo mundo Y bueno, nos vamos al 2 de febrero del 2020 Con estas dos mujeres, por eso tengo esta fotito aquí de ellas Super Bowl 2020 con Shakira y J-Lo Oh my god Hasta el momento es el Super Bowl con más reproducciones en la historia de YouTube Para este momento cuenta ya con casi 200 millones de reproducciones Teniendo en cuenta que es un formato bastante largo Es bastante la cantidad de reproducciones que tiene Las carreras de estas artistas Bueno, ellas siempre han estado en el top del top del top Todo el mundo sabe que amo a Shakira y que respeto muchísimo a J-Lo también Y que son como que de las artistas más importantes No solo latinas, sino mundiales Entonces, luego de este Super Bowl Como que se pusieron aún más de moda Sus discos tuvieron como unos repuntes en venta Se adueñaron nuevamente de todas las carteleras digitales del mundo Entonces, por esto y por la explosividad de talento y de ritmo Que se sostuvo y que se mantuvo en este Super Bowl Ellas dominaron y reinaron parte de este 2020 Y la segunda razón que les doy Porque las mujeres rompieron, la rompieron y lideraron este 2020 No solamente a nivel de música A nivel de televisión también Las series en general fueron lideradas por personajes femeninos Sin embargo, esta vez me voy como que esas Las que fueron, como dirán aquí los americanos Las badass Las badass Que fueron, sinceramente, las chicas de Ese fenómeno llamado La Casa de Papel Y es que Lisboa, interpretado por Itziar Bueno, evolucionó Y se volvió parte del equipo Y ya la vemos compenetrada Y dando el todo por el todo por la banda Y la vemos en ese final de temporada Donde ella llega allí Y se funde en aquel abrazo Y vemos como esta mujer tan aguerrida Y con aquellos ovarios bien puestos Se vuelve una parte fundamental del equipo No podemos olvidar, por supuesto Aquella gran, gran, gran antagonista Que es la Inspectora Sierra Que yo tengo problemas con Para pronunciar su nombre Es como Natwa Sorry O sea, si alguien me corrige Sería chéverísimo Pero bueno Esa actriz Que es también una de las protagonistas De Vis a Vis Ella es una artista Excepcional Y creo que su personaje Es Sierra Y su chupeta en la boca Wow Yo no sé Qué me hacía más río La chupeta La barriga O la cola Era una Hijo de Ustedes saben quién En donde La odiamos todo el tiempo Pero la amamos Porque la actriz Fue tan 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 buena Que jugó ese rol Antagónico Tan bien plantado Y que ningún Personaje masculino Creo Que le llega a ella En ese antagonismo Por otro lado Tenemos a Manila Interpretada por Medorada de la encuesta Yo sé que el personaje Estuvo muy chiquito Pero lo poco que vimos Es un personaje Que nos despierta Con muchísimas expectativas De que vamos a esperar De Manila En esta quinta temporada Ten pendiente de Manila Porque Belén Cuesta Es una actriz Súper súper Talentosísima Estoy seguro Que ese personaje Va a ser muchísimo Más grande En la próxima temporada Ya en lo poco que vi En su origen Este De inclusión Y todas esas cosas Creo que está genial Creo que está fenomenal Por otro lado Bueno no puedo dejar Por fuera A mi adorada A mi adorada Úrsula Corvero Popularmente conocida Como Tokio Este Que La puedes odiar En algunos momentos Por lo impulsiva Y tóxica Que puede llegar a ser Pero todos amamos a Tokio Tokio es la chica del momento Úrsula es la chica del momento No solo en España No solo en Netflix Este Acabo de leer noticias De que va a estar participando No sé si es una película O en una serie Aquí en Hollywood O sea Imagínense Todo Lo que ha proyectado A Úrsula El personaje de Tokio Que bueno Que ya es mundialmente famosa Y Quieras o no Tokio es como nuestro Guilty pleasure Porque siempre vamos a amar a Tokio Así de simple Y bueno No puedo hablar de la casa de papel Sin nombrar A Nairobi Alba Flores Que fue la más grande De toda la serie Se despidió de la Cuarta temporada Pero se despidió por todo lo alto Pues Nairobi Uno de mis personajes favoritos Como ella decía La Ama Ya no tengo mucho más que decirles Acerca de Nairobi Ustedes la vieron Ya lo vieron Y es por eso Esta es mi razón Número dos ¿Por qué la partieron Las mujeres En este 2020? Y en mi puesto Número tres Este año Tuvo muchísimas Colaboraciones musicales Pero en este momento Voy a hablar De la colaboración Femenina más importante Y mejor lograda Creo yo De los últimos tiempos Y es Nada más y nada menos Que Doña talentosísima Lady Gaga ¿Verdad? Y Ariana Grande Con aquel hit Llamado Rain On Me El 22 de mayo Y ya cuenta con Más de 260 millones De reproducciones Para muchos Considera uno de los mejores Temas pop de la historia Una de las mejores Colaboraciones de la historia Y la mejor canción Del 2020 Bueno Dos voces Superpoderosas Dos voces Actuales Dos voces frescas Dos voces con unos estilos Completamente diferentes Se unieron Con ese poderío Y Y dieron como que Esa revitalización Al pop Creo que Nos hacía falta Ese toque loco De Gaga Con ese toque Super pop De Ariana Grande En esta canción Que creo que Fusiona lo mejor De las dos Aparte se ven hermosísimas Y como digo Bueno no todo Es buenas noticias Las mujeres también Dominaron el 2020 Por noticias tristes Como muchos recuerdan Mi queridísima Y dorada Naya Rivera Perdió la vida En el lago Peer El pasado 8 de julio Luego de ser encontrada El 13 de ese El 13 de ese Més sin vida Luego de haber salido A navegar con su hijo Josie La estrella De Step Up High Water Y mundialmente conocida Por Glee Interpretando a Santana Perdió la vida A una muy corta edad Dejando un gran vacío Y una gran tristeza En todos nosotros Lo que Adorábamos La adorábamos Dejamos su voz Adorábamos su actuación Deja un futuro incierto Deja un futuro incierto A la serie De High Water Porque la había comprado Stars Y ella era Una de las protagonistas No sabemos Cómo van a solucionar El tema De su personaje Recordamos que Esta era una serie Que estaban pasando Por YouTube Y luego La compra De este canal De televisión Vamos a ver Qué va a pasar Naya Deja a su pequeño Y a su familia Y a todos sus amigos Y a todos sus fans De bastados Con esta lamentable noticia Yo creo que fue La peor noticia Que se recibió En este 2020 Una muchacha muy joven Y muy talentosa Y que tenía muchísimo Que dar Sus compañeros De trabajo En especial Sus compañeros De Glee La recuerdan Hasta el día de hoy Y bueno Ellos siguen recordándola Siguen posteando Fotos de ella Y cómo no Sí Es una persona Que tocó Muchísimos corazones En el puesto Número 5 Y mejorando La temática Tenemos El radical Cambio De Adele Adele rompió Toda el internet Y las noticias De espectáculos Con su radical Cambio de look Adele para mí Es fue Ha sido Y será Preciosa No me importa Si está gordita O está gorda O está medio rellenita O está flaquita Como hasta ahorita Adele es una mujer Espectacular Tiene un rostro Como dirían por ahí Muchos tienen caras Pero poco tienen rostro Y Adele es un rostro Adele es un rostro Increíble Es un rostro bellísimo Además que siempre Se mostró elegante Siempre se mostró bella Siempre se mostró Segura de sí misma Siempre se mostró Muy real Y por eso es que Nosotros amamos a Adele Pero Y bueno Porque obviamente Escribe como nadie En este mundo Y tiene una voz única Y es una voz Que bueno Pues O sea La amamos Pero sin duda alguna Está en su mejor momento físico Está espectacular Está bellísima Y este Adele pásame Ahí El secreto Porque A ver pues Nunca saben Unos kilitos menos Nunca están de menos O demás Demás siempre están ¿Verdad? Pero Adele Este Por esto es otro De los motivos Que las mujeres Dominaron el 2020 En el puesto número 6 Yo no podía dejar A mi amor Mi amada Mi diosa Mi musa Mi amorcito Shakira Shakira Durante todo el 2020 Reinó Si es verdad Que tuvo su sencillo Me gusta Del cual Este No fue como que Muy bien aceptado Yo pienso que tuvo que ver Muchísimo La colaboración Con Anuel Que Anuel es como que Eh Sin embargo el video Ya sale espectacular allí Este Y también que lo lanzó Cuando la pandemia Estaba como a flor de piel Entonces Como que bueno Y si La vimos participando En muchísimos conciertos En noches de Disney La vimos participando En conciertos En beneficio De todo lo que Este La situación del COVID La vimos conversando Con el futuro Rey de Inglaterra El duque de Cambridge Príncipe Williams En donde hablaban Como que si fuesen Los panitas Así más cercanos Si bueno Es que es Shakira Bueno ajá Pero este no es el motivo Por el cual yo le estoy Trayendo a Shakira Bueno Por esto Son como que motivos chiquitos Pero el motivo más importante Es Shakira Y su colaboración Con The Black Eyed Peas Con ese Hit mundial Que bueno Pues la ha roto Y ha roto Todos los challenges De TikTok Right now Que se llama Girls Like Me En donde Obviamente Ok Black Eyed Peas Son grandísimos Son geniales Will Ayan Es un genio Pero la gran estrella Del video Es Shakira Y esas coreografías Insuperables Que hace O sea Esos challenges Se han vuelto virales Tratando de recrear La coreografía de Shakira Y muchísimos la hacen genial Y cada quien imprime su estilo Pero como Shakira No es ninguna otra Shakira Sin duda La gran estrella De su generación Y creo que es la máxima Exponente Del arte mundial Sorry Soy fan No me importa Si no estás de acuerdo Pero este es mi momento Fanático Todo el mundo sabe Que aquí se habla bien De Shakira Y bueno Shakira La rompió Con esta colaboración O mejor dicho Black Eyed Peas La rompieron Con esta colaboración Con Shakira Porque los trajo De nuevo A la palestra mundial Y este Sinceramente Es un hit La canción Para esta fecha Tiene menos de un mes De haber sido publicado El video Y ya cuenta Con más de 90 millones De reproducciones Oh my god Es un hit Es un hit Girl Like Me Aquellos sonidos Y aquellos toques Como vintage Retros Ochentosos Con aquella sintetización De la voz Con aquella coreografía Con aquella simplicidad Pero al mismo tiempo Genialidad del video Con Bueno Y todas las coreografías Bueno Miles de teorías conspirativas Cuando no Que Shakira Sea así Que muestra Paca del ojo Yo no sé quién La estrella de aquel Los cachos del otro Bla Bla Shakira Adorada por todos nosotros Por eso eres una de las reines Y eres una de las razones Por las cuales yo digo Que las mujeres Dominaron este 2020 Y antes de decirte La razón más Importante De este 2020 O la Mi razón número 7 De este 2020 Te recuerdo que te suscribas Que le des like Que comentes Que me digas si te gustó Si no te gustó Te invito a que veas Todos mis videos anteriores Les prometo que voy a estar Nuevamente activo Por este Para finalizar Mi razón número 7 De por qué Las mujeres dominaron este 2020 Se la debemos Se la debemos A nada más y nada menos Que aquella cineasta genial Que se llama Patty Jankins ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ella hizo un cast Espectacular Hace unos años atrás En donde nos trajo La primera entrega Y ahora nos trae A esta mujer Secadora de canojas Como yo le llamo Llamada Gal Gadot En donde Interpreta genialmente A nuestra Diana Prince Wonder Woman En Wonder Woman 1984 Los trailers son espectaculares Ya he visto A mí no me interesan Los spoilers Ya he visto Muchísimos spoilers Igual voy a ver En la película Como que si fuese Un niño virgen Viendo una cosa así Arrachidísima Por primera vez Esta 25 La voy a ver Gal Gadot Es una diosa Está perfecta Para el personaje Aparte ya se confirmó Que hay un cameo De Linda Carter Al final de la película Como Asteria Christine Wins Todo el mundo Yo la amo Aparte que Los efectos especiales Se ven buenísimos Ella como Sheeta Creo que la da La evolución del personaje Todas las críticas Acerca de Wonder Woman 1984 Han sido Súper súper favorables Y es que Yo creo que no es para menos Este Según las críticas Wonder Woman Más allá De la grandiosidad Y el El endiosar A un superhéroe El verdadero gancho De Wonder Woman Es La humanidad Y el mensaje De paz y esperanza Que tiene la película Y que El tiempo de Dios Es perfecto Dicen por ahí Yo también lo comparto La película llega En este momento De Navidad Y en este momento De la pandemia En donde el mundo Se ve afectado Por muchísimas cosas Y dicen Los que ya la vieron Que trae este mensaje De Esperanzador Para todos Recuerda que aquí Vamos a hablar de cosas Que a mí y a ti te interesen Por eso sigan proponiendo Sus temas Gracias por todos los mensajes Que me han dejado en privado Recuerden seguirme En todas mis redes sociales Como I'm Luis Miguel Suárez Como que soy Luis Miguel Pero en inglés Mentira I'm Luis Miguel I'm Luis Miguel I am Luis Miguel Pero I'm the contraction ¿Verdad? Gracias Gracias por su apoyo Tengo algunos temas Les gustaría Que le hablaran Les quiero hablar De cómo es vivir en Pittsburgh Cómo ser un Inmigrante latino Venezolano Viviendo en Pittsburgh Pensilvania Les puedo también compartir Porque en este tema De pandemia Me compré mi carrito Mi primer carrito Aquí en Estados Unidos Les puedo comentar De cómo fue mi experiencia Comprando un carro Y dándole recomendaciones Para que no pasen Las mismas dificultades Que yo pasé Y no la rieguen Tanto como yo la riegué Y pueden encontrar Mejor deal Este También Bueno Hay muchísimos temas Que les voy a estar contando Tengo una chuleta así Enorme de cosas De las que quiero hablar Voy a hablar de una serie Que viene por ahí Un reencuentro De una serie Fenomenal que me Que es una serie española Vamos a hablar Muchísimas cosas más Recuerda dejar tu comentario Los quiero mucho No me extiendo más Nos vemos pronto Chao